Hola, buenas. Hola, buenas. La prensa recoñó uno muy bien y vengo, alcalde de Arraydizo anunció que estaba estudando. Ahora es allí que está estudando, vengo, anunció en dezembro. Yo quiero vos decir que realmente por las informaciones que conseguimos, no propio consello y no de él, sino de los funcionarios, ante el mes de dezembro no había ningún estudo realizado. En el mes de dezembro, cuando se elevábamos seis manifestaciones, por lo tanto, o desaireo xa aquí, independientemente de lo que le diga los medios de comunicación, ten todo o sentido do mundo de toda utilidad. porque hoy estamos a 17 de mayo de 2017 y no sabemos aún cuando se va a ir por esos autos en marcha por lo tanto, está bien, como poníamos en la convocatoria se ha llegado anuncios en estudos lo que queremos son soluciones y la asociación va a seguir movilizándose y reivindicando esa línea directa desde el hospital estamos cansos de anuncios porque también, a ver caballeros, te han feito muchos otros anuncios que luego quedan, no creyó que no lembraron el tema de la piscina de la tea que iba a ser una espada a una salgada y ahora se va a cubrir o que iba a ser una biblioteca o edificio, o antiguo centro de esa uve en Enrique Olento y hoy está, pues, un edificio abandonado entonces, por lo tanto, aquí no valemos a nunca valemos feitos o que sí es cierto es que son muchos dos barrios en parroquias que falan de que quieren autobús a raíz de que nos estamos reivindicando un autobús para Cunqueiro bueno, y él también fala de que quiere que se sea un servicio en un samarateiz adenámonos que el problema se resuelva también para otros barrios en parroquias pero hasta que o teñamos no vamos a cansar de reivindicar en todo caso como esta maleta que nos acaba hoy no es lo que a decisión que tomamos y que queríamos ver a transmitir hoy aquí era que vamos a tomarnos un tiempo para la movilización por lo tanto, la idea sería de echar un par de meses o un mes para ver cada respuesta en los consejos y efectivamente se efectivizan esas declaraciones del Dios que reitero a día de hoy no hay nada y yo no quiero decir que no vayamos a seguir reivindicando autobús que se puede reivindicar de muchas maneras y a nosa idea de que como está próximo en Troido y xantemos que xantemos autobús e intentar hacer una comparsa en TES o tema do autobús entonces vamos a convocarvos a todos e a todas as que están desequil e o resto dos vecinos e das vecinas a unha xuntanta este vendres o 7 de la tarde en la asociación para parar precisamente de fazer xa que estaba en Troido xa que estaba en Troido y a corte bueno xa chegar a número de cintel xa que estaba en Troido a la corte a final de febrero poder fazer algo sobre el tema do autobús para que no olvidarnos de lo final entonces la idea de echar temporalmente de movilizarnos no quiero decir por lo tanto que queremos la toalla e que nos quedamos dos problemas sino que es cuestión también de no cansarnos porque un consejo que quiere obviamente que no os hallamos pero el objetivo es conseguir al final el autobús y reivindicar el autobús de otra manera no el tema del entroido el entroido también es una época de celebración, de reivindicación entonces por lo tanto con un buen sentido de humor yo creo que desde tres también es una manera y que la otra vez va a hacer referencia a una cosa muy brevemente que como esto molesta bastante porque algún vecino puede decir vale que esto no vale por nada, no se consigue nada sí que molesta ¿no? porque molesta tanto que antes se utilizó la asociación de comerciantes para atacar la asociación quiero lembrar que último día que nos manifestamos aquí o día siguiente salía en la prensa que a presidenta de la asociación de comerciantes de TES vio decir que has movilidad y que no saben perdernos negocios algo increíble o problema de los negocios de TES en los vecinos en vecinos tenemos poco dinero en los pedidos ese es el problema que hay que cada vez vivimos con menos dinero eso no es un problema de él efectivamente pero que no vengan con mentiras ni con campañas orquestadas por lo consello esas declaraciones esa publicación no fara de vivo el día siguiente donde añadicaban casi tanto espazo a noticia de la manifestación como a suas declaraciones según a campaña orquestada y tengo los caros de esta asociación para intentar desmovilizar desprestigiar a asociación desprestigiar a los vecinos o alcalde de Canadá que fala de nos o que se alicante a casos bueno pero ese es un problema como tenemos claramente las cosas vamos a seguir reivindicando que nos parece justo en este caso a autobús o cuando se llaman otras cuestiones relacionadas con barrio de TES en todo caso o se vamos a perder un percurrido máis breve xa que estamos dentro tarde vamos a ir a la primera rotonda y luego vamos a baixar donde está la cervecería libre para afinar aquí pero coa idea reitero coa idea reitero de que non vamos a deixar de reivindicar o autobús o coqueiro que vamolo conseguir pero temos que estar en riba temos que seguir movilizándonos con esa convocataria o vendres a 7 na asociación para fazer unha comparsa cara ao entroido porque é unha manera tamén de celebrar esa festa e ao mesmo tempo de fazer unha reivindicación e logo en todo caso habrá tempo novamente para voltar a sair e manifestarnos quero lembrarse para arrematar que esta é a séptima vez que saímos por la dada tem muita importancia o feito de que mantenamos esa reivindicación non me estendo máis vamos a irse a manifestación grazas a todos a todas ronau hospital ¡Nosotros queremos autobús a Junqueiro! 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 ¡Nos queremos autobús a Junqueiro! ¡Nosotros 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 queremos autobús a Junqueiro! Nada, únicamente lembrarmos lo que hablábamos antes, que estemos pendientes de todas las convocatorias que hace la asociación en relación a autobús, y que o Benres, a 7 de la tarde, vamos a celebrar la asociación en una asuntanza para hablar de montar una comparsa por el trono. Entonces, a todos aquellos vecinos y vecinos que puedan estar interesados, porque teñen participado en otros entros, en otros comparsos, deciden que o Benres, a 7, vamos a estar ahí de 7 a 8 para hablar de este tema, de montar una comparsa para o entroido relacionado con el tema del autobús. Y estaremos pendientes de lo que faca el consello. Habrá, obviamente, si no hay, o autobús, haberá, que teña muy claro el consello, que haberá, nuevamente, movilización. Entonces, que quede claro, non es que renunciemos a movilización. É cuestión de marcar tamén os tempos, porque o objetivo é conseguir autobús, por non é cansarnos aquí, cada 15 días ou cada mes. Entón, vamos a tomarnos un tempo, vamos a fazer outro tipo de cousas, como do entroido. Vale, gracias a todos e a todas por estaros aquí, polo vosso esforzo, polo vosso insistencia, porque hai moitos de vos que te despido a sete manifestación. Gracias a todos. Gracias.